La Comisión Pesquisadora encargada de analizar el antejuicio 246-2023 contra los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral ha decidido convocar nuevamente al representante de la Unidad Nacional de la Esperanza, Víctor Guerra, así como al Ministerio Público. Presidida por el diputado Luis Cáceres, esta comisión ha acordado reprogramar la audiencia para escuchar a los denunciantes, la cual está prevista para el próximo jueves 23 de mayo a las 14 horas. Asimismo, se ha programado que el viernes 24 de mayo se escuchen los testimonios de los magistrados del TSE y del director de informática del órgano electoral. Y como teníamos también la disponibilidad inicial de laborar dos días de la semana siguiente, me permito proponer en ese orden de ideas y en ese orden de actores que el diputado de La Rosa ha indicado, que pudiéramos atender la ratificación de la denuncia y la comparecencia de fiscal nacional e informático de la parte denunciante y al Ministerio Público el día jueves, al director de informática del Tribunal Supremo Electoral también el día jueves y que aprovecháramos el día viernes con los señores denunciados, magistrados titulares del Tribunal Supremo. Cabe recordar que la semana anterior fueron citadas ambas partes denunciantes, sin embargo, Víctor Guerra, exsecretario en funciones de la UNE, no acudió para ratificar la denuncia sin manifestar los motivos. De igual forma, los fiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad FECI del Ministerio Público no acudieron con el argumento que su integridad física estaba en peligro. De acuerdo con el expediente 246-23, la petición de retiro de inmunidad a los magistrados titulares del TSE se debe a un posible fraude durante la segunda vuelta electoral celebrada el año pasado y donde competían los candidatos presidenciales de los partidos UNE y Movimiento Semilla. Las presuntas ilegalidades son por las actas con el mismo número de mesa y el recuento de votos acelerado, entre otras supuestas anomalías.